Ahora, inicia los 60 minutos que escribirá la historia deportiva de hoy. Inicia, AGP Deportes Radio. 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 Por fin va a terminar este cacicazgo, esta dictadura anacrónica que tenía el béisbol de Baja California Así que de esto estaremos hablando más a detalle Pausa comercial y regresamos con más información Ya volvemos con más información ACP Deportes Radio Aprovecha tu dinero, ya que el XXI Ayuntamiento de Ensenada te otorga en este mes El 100% de condonación en recargos del impuesto predial y sobre adquisición de bienes inmuebles Además, la reducción del 50% en multas de tránsito Acude y paga en cajas auxiliares de seguridad pública y palacio municipal 21 Ayuntamiento de Ensenada, piensa en grande Universidad Xochicalco informa Se solicitan ganadores para el onceavo sorteo Gana Becando Y tú puedes ser uno de ellos Gana uno de los cuatro automóviles último modelo que el patronato de becas del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco tiene para ti Además, puedes llevarte premios como tabletas, televisiones o consolas Xbox Compra ya tus boletos, solo cuesta 150 pesos y gana Becando este 23 de mayo Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino te invita a que todos los días de la semana De una a cuatro de la tarde, prueben las delicias que nuestra cocina tiene para ti en el Launch Ejecutivo Cada mes tenemos platillos diferentes a escoger Para que disfrutes una comida de tres tiempos con toque gourmet Y a un excelente precio, 85 pesos Launch Ejecutivo, una razón más para visitar Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino Y no olvides nuestro tradicional buffet dominical a partir de las 7 de la mañana Restaurante Bambú de San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ya volvemos con más información ACP Deportes Radio 9, 7, 7, 8, 9, 6, 5, 0 1 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 14, 14, 14, 14, 15, 16,!!! ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a iniciar con fútbol americano Yo me agarro y si Alex Epp, el productor, no me calma, yo aquí me sigo Pero bueno, vamos a hablar de fútbol americano porque hubo jornada, jornada en Ensenada El pasado fin de semana y había un juego sumamente importante Porque el equipo de los aztecas, del coach Héctor Ponce, el famoso AU Que enfrentaba al campeón, a los jaguares, este equipo que ha venido en renovación Se presentaban los jaguares con récord de 4 y 1 Y los zorros con récord de 3 y 2 Por eso era importante, era llamativa la situación de ver este partido Si ganaban los zorros, empataban a los jaguares Si no, se iban dos juegos por encima y ya prácticamente calificados Y finalmente así fue, ganaron los jaguares que quedan con récord de 5 y 1 ya calificados Y los zorros de Ensenada caen a 3 y 3 El tema, lo interesante de este juego fue que los zorros tuvieron ventaja de 12 puntos por 0 Estaban a punto de sorprender al equipo campeón Pero en la segunda mitad se ajustó Han tenido problemas defensivos el equipo de los campeones, los jaguares Pero en la ofensiva están muy bien y le dieron la vuelta con 22 puntos La mayoría en la segunda mitad Pero el coach Héctor Ponce estaba contento porque con un grupo joven le dio pelea al campeón Y esto dijo después del partido Estoy satisfecho por el trabajo de los muchachos ¿Por qué? Porque son nuevos, se puede decir que la mayoría son nuevos en esta categoría Y en fútbol americano se jugó contra el que es el campeón ahorita Defensor, estamos peleando nuestra posición Todavía me quedan dos juegos más Que es Monaguillo, segundo lugar Y que es Zorros Mexicali, que es de los equipos sotaneros Creo que hay una de esas próximas dos juegos Y ver la combinación de puntos para ver si se puede lograr Y meternos, ¿no? Y buscar el juego grande Impusimos nuestro ritmo, lo que fueron los primeros cuartos Lo dije en la semana a los chavos El que cometieron un error, el que iba a salir victorioso Nos tocó cometer un pequeño error Y ahí fue donde se nos subieron anémicamente ¿Por qué? Por la experiencia que tienen ya los jóvenes De ser campeones en la categoría Y precisamente este equipo campeón Que habla el coach Héctor Ponce De Zorro Cetis Ensenada También entrevistamos al head coach Del equipo campeón de los jaguares El señor Héctor Méndez Machuca Que reconoció la pelea que dieron los zorros Y habló de los problemas defensivos Con el ajuste, el equipo campeón Prácticamente completo pasó a la categoría juvenil Y ha habido una renovación en estos jaguares Que ya están calificados Y accederán seguramente como segundo o tercer lugar A los play-offs de la categoría infantil mayor en UEFA Primeramente, pues a respetar el trabajo de zorros La verdad, pues sabíamos que iba a ser un juego fuerte Sí, la verdad no nos confiamos Sabíamos por el marcador con Aztecas Aunque no teníamos video de ellos Sabíamos que era un equipo que jugaba bien Y pues sí, como dices tú O sea, que tuvimos Despertamos en la segunda mitad Sí, para venir de atrás Para venir de atrás Nos ha distinguido esta temporada Pues eso, ¿no? No tenemos muy buena defensiva Hemos estado batallando No traemos mucho peso Entonces, sí es lo que nos ha afectado Ofensivamente, sabemos que traemos buen equipo Pero defensivamente, si hemos batallado Pues como lo se ve en el stand-up Pero, pues, como te digo El sistema que tenemos de pase Creo que fue lo que les hizo daño a ellos Ya con este juego ganado Vamos 5-1 Ya casi estamos asegurando play-off Ya que, sin menospreciar a los dos equipos que nos quedan Pero si están abajo en la tabla Pues ya se nos facilita un poquito Para entrar dentro de lo Entre segundo y tercer lugar Ya esperando los resultados O alguna combinación Podríamos todavía llegar en segundo Sí, quedar en segundo Que sería nuestro objetivo Para poder tener un juego en casa Bueno, la temporada pasada Nos fue muy bien Quedamos campeones invictos Este... Nos quedaron muy poquitos jugadores De hecho, todo el equipo Yo estoy hablando de un 80-90% del equipo Pasó juvenil Y este equipo lo renovamos Como con uno igual Así como un 80% más o menos Nos quedaron 5 jugadores De la temporada pasada Y pensamos que íbamos a estar La verdad, esta temporada Un poquito más débiles Pero nos llegaron gente con mucho talento Y hemos salido adelante Pues sí, salieron adelante En este partido difícil Contra los jóvenes zorros Que les dieron pelea Buena pelea le dieron Al campeón, a los jaguares De la prepa federal De Tijuana El mismo sábado Pero en la ciudad de Tijuana Los aztecas De Ensenada Que habían tenido Dos tropiezos consecutivos Pero se han repuesto Ya están en la pelea Y están Como tercer lugar Tercer lugar en la categoría infantil mayor Precisamente detrás de los jaguares Con récord De 4 y 2 Es el equipo dirigido Por Juan Carlos García El conocido En el medio del fútbol americano Corredor Como el Ojitos García El head coach De los aztecas Que en la infantil mayor Ganaron 44-0 El sábado A los A los coyotes Coyotes Xochicalco De Tijuana Y el domingo El equipo infantil menor De una categoría menor Ganaron 22-0 A los titanes De Tijuana Aquí en el campo De Ciudad Deportiva Juan Carlos García Nos habla De los diferentes objetivos Que busca con cada equipo Con el infantil mayor Pelear por el pase a playoff Es un equipo que tiene Más experiencia Y con el infantil menor Donde colabora con él En el cuerpo técnico El joven Alan Espinosa Gorosave Ahí la aspiración Era ganar Dos o tres juegos Ya tienen dos ganados Y darle experiencia Fogueo A los jovencitos De la infantil Menor Que son jóvenes Que están a punto De salir de la primaria O van entrando A la secundaria Así que son jovencitos Empezando apenas Su camino Del fútbol americano Y nos habla precisamente Juan Carlos García Primero que nada De la categoría infantil mayor Donde el equipo Va en camino A playoff Ganamos en Tijuana Coyotes Y si era la Pues el equipo Ganamos 44-0 Y el equipo Pues ya vamos trabajando Caímos dos veces Ganamos tres juegos seguidos Caímos dos Pero ahorita Ya empezamos a trabajar Lo que fue Los defectos Que fue la motivación De los jugadores Cierta confianza Y desde ahorita Empezamos a trabajar Y creo que ya Pues en este juego Ya se empezó a ver El resultado Que en la categoría mayor El trabajo de ellos Jugamos un sistema terrestre Prácticamente Fue puro terrestre Traemos un buen grupo De corredores Traemos cuatro corredores Que nos dan yardas Nos dan las yardas Requeridas Que yo les pido Por jugada Así de cinco a seis yardas Y son las que nos están dando Pero el corredor ahorita El que traemos El más destacado De este caso Es Roldán Goldambú Y Rubén Leiva Que han sido los corredores Y Ruiz Portillo Ruiz Portillo Que pues fueron los corredores Que llevaron ayer Yo juego de corredor Y Kai siempre pues Me baso en la ofensiva Más corredor En la categoría menor Pues nos esperamos Pues una temporada Así como la que ha estado sucediendo Que traemos mucha gente novata Muchos niños 2002 Que se quedan El siguiente año aquí Y sinceramente Que si ganamos Uno o dos juegos Ya iba a ser Algo De lo que le platicaba Al Head Coach De la categoría Es Alan Gorosave Que sigamos Lo que fuera Irlos entrenando Para la categoría Del siguiente año En categoría infantil mayor Los que suben Y infantil menor Ya fueran su año fuerte Dos victorias Y tres derrotas Lo que viene Pues ahorita Tenemos dos semanas De descanso Las semanas de vacaciones Y esas dos semanas Las queremos aprovechar Para salir Los próximos Lo que queda Del fin de la temporada Pues para cerrar fuerte Cerrar fuerte En infantil mayor Ganándole Pues al que está El primer lugar Ahorita Águilas En el Instituto México Para subir más En nuestro récord De subir más posiciones Arriba Y en infantil menor Pues seguir trabajando Seguir trabajando Enseñarles a los niños Lo que es la base Y lo bonito Que es este deporte Ahora entran En periodo vacacional Por obvias razones Los jovencitos de OEFA Y regresando De las vacaciones Continúa El torneo Ya con dos o tres Jornadas solamente Dos jornadas Dos jornadas Por disputar solamente Y de manera directa Las semifinales Para sacar A los finalistas Y tanto zorros Con menores posibilidades Y los aztecas Están en infantil mayor Muy bien Y ya escuchamos A Juan Carlos Decir que El equipo infantil menor Más por fogueo Que por el pase A los playoff Vámonos a pausa comercial Y Freddy Lugo se va Se los confirmamos Nuevamente Alberto Mancilla De Mariscos Bahía Mi amigo Alberto Si te llama Y te dice Alberto Quiero que tú seas El encargado De la asociación De ligas Nuestro enlace Con la asociación De ligas Y tú le dices Alberto No pero que sea David Pérez Mayoral Mejor porque pues Yo estoy en mis negocios Muy a gusto Y me gusta dirigir Y te dice No yo quiero que tú seas Alberto Así como te dice Freddy Lugo Me han comentado por ahí Tú dile Pues Freddy Muchas gracias Pero pues tú ya no vas A seguir en la asociación Mejor hablo con el que venga Alberto O Chito Chávez Que está a cargo De la dirección De ligas Chito pues ya También vamos a ver Quien queda Para ver si sigues Que ha hecho un buen trabajo Chito O quien más Quien más A ver mi estimado Sergio López También Pues ya se acabó El padrino Se nos va Se nos va El buen Freddy Quien más Está Los amigos De la liga rural Que expulsó De la normatividad Pues ya Felices Se lo han quitado De encima Quien más La liga urbana El Sausal Esa liga que creó Con un nivel de Bueno así la dejamos En fin Se va El señor Freddy Lugo Adiós No sigue Se los firmo Soy periodista Yo no voy a hablar No voy a exponer Mi credibilidad Lanzando Esta Aseveración Sin tener los fundamentos Eso si les digo Don Freddy Armando Lugo Valenzuela No seguirá En la asociación Estatal de Béisbol No me lo dijo Carrillo Carrillo No he hablado con él Pero me lo dijo Alguien Que sabe De la normatividad De verdad No de payasadas Ni de utilizar La normatividad Así con voz Aguardientosa Como de alguien Que ha tenido Una Noche Tormentosa Y ha tenido Una resaca Como resultado Es una resaca Monumental No La normatividad Bien aplicada No asunto De Aferrarse al cargo Ni de otras situaciones Que ha venido pasando En el béisbol Se va Freddy Lugo No seguirá más Señores Se acabó La dictadura Ustedes saben Si pone Al señor Serena Que es el que dicen Que va a poner El famoso señor Serena Ya no va a haber Que haya asamblea En casa del señor Serena No señores Tiene que ser En un recinto oficial Las oficinas del INDE O cualquier otro lugar Ya en charlas De reuniones De amigos En parrandas En clubs De Toby Ya no se acabó Eso en el béisbol De Baja California Está en la gente Del béisbol Decidir El cambio O Que además En esto Cuando a un dictador Como estos Le dan una patada Así en el tercero Como se la van a dar A este señor Ya afuera Ya Te pasaste tu tiempo Aunque el ponga A un afín A un Como dicen A un alfil Para seguir Moviendo los cielos Detrás No funciona La persona que quede Va a querer mandar Y le va a decir Si ándale Si ponme Y yo me dejo Seguir por ti Pero a la hora Que estén ahí Le van a decir Oye tú que ya Vete Tú no te puedes ni parar En los campos Nadie te quiere Todo el mundo te abomina Lárgate del béisbol De Baja California Freddy Que ya no seguirás Ya no seguirás En la asociación Pausa Y regresamos Ya volvemos Con más información AGP Deportes Radio Aprovecha tu dinero Ya que el vigésimo primer Ayuntamiento de Ensenada Te otorga en este mes El 100% de condonación En recargos del impuesto predial Y sobre adquisición De bienes inmuebles Además La reducción del 50% En multas de tránsito Acude Y paga en cajas auxiliares De seguridad pública Y Palacio Municipal 21 Ayuntamiento de Ensenada Pienza en grande Universidad Xochicalco Informa Se solicitan ganadores Para el onceavo sorteo Gana Becando Y tú Puedes ser uno de ellos Gana uno de los cuatro automóviles Último modelo Que el patronato de becas Del Centro de Estudios Universitarios Xochicalco Tiene para ti Además Puedes darte premios Como tabletas Televisiones O consolas Xbox Compra ya tus boletos Solo cuesta 150 pesos Y gana Becando Este 23 de mayo Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe Ya volvemos Con más información AGP Deportes Radio AGP Deportes Punto com La radio En línea Slip inside the eye of your mind Don't you know you might find A better place to play You said that you've never been But all the things that you've seen You slowly fade away So I start a revolution from my pain Cause you said the brains I had went to my head Step outside, summertime's in blue Stand up beside the fireplace Take that look from off your face You ain't ever gonna burn my heart out Bien, regresamos a AGP Deportes Este día como que salió el sol Cuando me dieron esa noticia Y me dijeron ¿Sabes qué Marco? No digas quién te dijo Por favor todavía Tengo un trabajo serio Pero te voy a filtrar Una información muy valiosa Y te la digo Porque es oficial ¿Te acuerdas de Freddy Lugo? Le dije Sí, el señor de la asociación ¿No? Mi amigo Me dijo Ese mero El que siempre trae su gorra Con las siglas BC Y me dijo Ándale Freddy Armando Sí Ah, el longevo El que tiene desde 1998 El que ha expulsado a medio Baja California En esta gestión El que no ha ganado Un solo campeonato nacional De primera fuerza Así es El mismo Freddy Armando Lugo Valenzuela ¿Pero qué pasó con él? Pues recuerda lo que dijo Carrillo El de la Liga Rural Medio acelerado ese Carrillo Que ya no podría reelegir Sí que dijo Freddy lo desafió Y dijo Al final Vamos a ver ¿Quién mentía? Pues parece que Freddy fue el que mintió Porque No podrá contender Freddy puede ir Como secretario Como vocal Como Eh Mucama Que limpia ahí Las oficinas de la asociación Puede ir de lo que quiera Pero ya no de presidente Él ya no puede reelegirse Yo te lo digo Yo estoy aquí Muy cerca de los altos mandos Y me han confirmado Freddy Armando Lugo Valenzuela Adiós Para los incrédulos Que dicen Ay el Freddy me habló Y me dijo Pues ya puede hablarles A saludarlos O invitarles unas cervezas O lo que sea Pero ya no puede invitar A hablarles Para darles información En cuanto sea La asamblea de elecciones Porque ese señor Ya no puede contender Ese señor ya no puede ser Presidente de la asociación Dentro de cuatro años Podrá ahí gritar Que quiere volver Pero a ver Quien vota por él Este señor Ustedes no lo conocen Pero Va a los campos deportivos Y toda la gente Se le acerca Y le dice Freddy como estas Los beisbolistas Los managers Y cuando se voltean Dicen Ya viste Ahí está Y estaba como siempre Mira nada más No lo soportamos Pero tenemos que saludarlo Cuando él ya no tenga el cargo A ver quien lo saluda Y yo tengo una cuenta pendiente Con él Que vamos a saldar Mi estimado Freddy Cuando nos encontremos Por ahí No sé Si en un campo de beisbol Pero yo Te caigo allá en Radio Chac Eso seguro Y para que te des tu comisión Voy a comprar algo Por ahí Muy bien Vámonos a hablar De beisbol Pero de otro tema Vamos a elevar el nivel Vamos a hablar Del alcalde de Ensenada Y del director Del Instituto del Deporte Y la Cultura Física De Baja California Quienes son ellos El alcalde El profesor Gilberto Hirata Y el director del INDE El encenadense Saúl Castro Esos encenadenses Que han trascendido En su especialidad Que está en la función pública Y ha hecho un gran trabajo Durante Más de ¿Cuántos son ya? 12 años 12 años Y está en la tercera administración Del estado El encenadense Saúl Castro Pues bien El profesor Gilberto Hirata Hace aproximadamente Que serán Tres semanas Cuando La directiva de marineros De Ensenada Dio a conocer Que haría un donativo De dos pesos Por cada boleto Vendido en temporada regular Para el cuerpo de bomberos De Ensenada Que por cierto Encontré al director Jaime Nieto de Maricampus Me dijo Ya es un hecho Ya estamos esperando A que jueguen los marineros De local Para que venga Ese recurso Al buen Jaime Pero bueno Ese día Que se hizo el anuncio El alcalde Gilberto Hirata Manifestó Nos dio Así en exclusiva A AGP Deportes La noticia De que Estaba Ya Muy adelantada La gestión Con Conada Encontramos ese audio Ese archivo Y aquí lo reproducimos Esto fue lo que nos dijo En su momento Vamos a ir cronológicamente El alcalde Gilberto Hirata La propuesta Ya la hice De toda La construcción Del estadio Ya la presentamos En Conave La presenté En el mes de julio Y En agosto La presenté La presenté Cuando era diputado Federal Pero ahora La volví a remover Y el terreno Ya lo estoy en pláticas Con la coleta Con el senador En el covelli Ya lo ubicamos El terreno El espacio Para tener El terreno Para el béisbol Con el estacionamiento Aquí en Chapultepec Este terreno Es de la correa Son más de Cerca de 10 mil metros cuadrados La inversión Que me produjeron Allá en México Es aproximadamente Como 400 400 millones Pero yo empezaría Con 100 110 Para iniciar Con lo principal El pool estadio Luego ya vemos Los complementos Pero para empezar Ya platicé Con todos los de Tijuana Con los directivos Me dijeron Cuánto ocupamos Le pondríamos 10 mil butacas Para Ensenada Pero digno El espacio Y empezaríamos Ya me dijeron Con 110 millones Para lo primero Bien Ese era Lo que nos dijo El profesor Hirata Dos semanas atrás Nos llegó un boletín En el que El ayuntamiento Ensenada Informaba De una reunión Que sostuvo El profesor Hirata Con Jesús Mena El director De la Comisión Nacional Del Deporte El de los Dineros También estaba Carlos Padilla El titular Del Comité Olímpico Mexicano Y también estaba Saúl Castro Director del Instituto Del Deporte De Baja California De acuerdo a la fotografía Que boletinó El ayuntamiento De Ensenada Platicamos después Con el profesor Hirata Y nos dio a entender Así Nos dejó entrever Que el recurso Del que platicó Ahí con Jesús Mena Era Alrededor de los 100 millones de pesos Atamos caos Y dijimos Bueno si en esta entrevista De hace 3 semanas Nos dijo que Un estadio Para iniciarlo Serían 100 110 mil Pues será para el estadio Alejandro Cepeda Que lo entrevistó En ese momento Le dijo Para el estadio Le correspondió El alcalde Algo hay de eso Y nos encontramos A Saúl Castro En la El recorrido Que hizo el gobernador Francisco Vega En el gimnasio Elitmar Ahí donde Entra Daniel Corral Y le preguntamos Saúl Que opinión Tiene del alcalde Pero Lo vimos en la foto Ahí estuvo Podría comentarnos Que se trató Y Una pregunta específica Se habló De un estadio De béisbol Primero que nada Tiene un alcalde Muy activo En ese sentido Y con Muchas sensibilidades Hacia el área deportiva Además conoce Del impacto Que tiene Esta área En la comunidad En general Y en la sociedad Y los problemas Que tiene Y le planteó Varios proyectos A licenciado Mena Varios Entre ellos Uno puntual El de Lograr Un espacio Una especie De unidad deportiva Donde Se Sembrara Un Estadio De béisbol Sobre todo Para el béisbol Profesional Que es lo que Ahorita Tiene necesidad Ensenada Pero Que no Solamente Impactara Al ámbito Profesional Sino que Impactara También A las necesidades De la Comunidad En general Un espacio Para diversión Para recreación Y para hacer Deporte de iniciación También En la opinión De nosotros Un espacio Si necesario Y un proyecto Que con seguridad Vamos a apoyar Quedaron En Enviar Las condiciones Generales Del proyecto Con los costos Del mismo Para que La Comisión Nacional Analizara En otros Aspectos Bueno Estamos planteando La construcción De varios espacios Activos Aquí En Ensenada Incluyendo Isla de Cedros Un proyecto Que tenemos Con el alcalde Que nace Del ayuntamiento Y con gusto Vamos a acompañar Y bueno Pues a mi Me tocó Trabajar Con el alcalde Como Como diputado Local Él fue presidente De la comisión De deportes En el tiempo Que yo estuve En esa administración Durante su periodo Y llevamos a cabo Un trabajo Muy bueno Creo yo Que el mejor Hasta este momento Que me ha tocado Con un Diputado Y con seguridad Se va a haber Reflejado En los beneficios A esta ciudad A este municipio En infraestructura En programas En apoyos en general Además de ello La comunicación Y coordinación Con el director Del área de deportes Es muy buena Un tipo también Joven Que conozco Desde hace un tiempo Muy sensible El área Pero sobre todo Bien involucrado En los proyectos Y programas En ese sentido Auguro yo Que En Senada Va a tener Su mejor tiempo En lo que se refiere A proyectos deportivos Y la muestra Es que Fue el primer alcalde Que inició Con El desarrollo De la propuesta De infraestructura Desde el primer Médito de gobierno Y eso Habla Muy bien Bien pues ya Escuchamos ahí Más claro En el agua Lo que opina Saúl Castro De el alcalde Y Rescatar varios Asuntos que mencionó Saúl Varios temas Varios asuntos Puntuales Un alcalde Muy activo Y con sensibilidad En el deporte El diputado En su momento Local Con el que Mejor trabajo Establecido Fue presidente De la comisión De deporte El profesor Irata Viene además Proyectos conjuntos En materia De deporte Uno en Isla de Cedros Otros espacios Activos Y el estadio Lo vamos a apoyar Porque es necesario Para Ensenada Un estadio Para la práctica Del béisbol Profesional Esto fue lo que Dijo Saúl Castro Elogió también Como escuchamos A Miguel García Orias El director De Inmodere Un joven También dice Al que ya Conocía Anteriormente Pero que Está muy Involucrado En el deporte Y en los asuntos Del instituto Así que esta es La situación Se ve Cada vez más cerca La posibilidad De un estadio En Ensenada Impulsado por el alcalde Apoyado por CONADE Y por el Listol Deporte De Baja California Decía Saúl Ya Es que En el proyecto CONADE Lo está analizando Para dar respuesta A la vervedad Al proyecto Del alcalde Gilberto Urata De tener Un estadio De béisbol Que operaría En el exegido Chapultepec Justo donde se encuentra El campo Manuela Márquez de Reyes Por la carretera Transpeninsular Bien Vamos a irnos A una pausa comercial En este día Que les podemos confirmar Recuerdenlo Digan AGP Deportes Lo escuché En AGP Deportes Abrí el portal Le di click A la liga de radio O en Youtube El canal Creado por AGP Deportes El segundo programa Que subieron Segundo día de actividades En el canal de Youtube Y escuché Que El señor Hablantín Que está ahí en el programa Dijo que Freddy Lugo Se va No siguen La asociación estatal De béisbol Donde se los firmo Apuestas Se corren apuestas Vengan Compañeros De los demás medios Que ven así como Con escepticismo El Freddy no se va Como se va a ir el Freddy Pues si el Freddy Nos habla a todos Pues si se va Adiós Freddy Lugo Adiós a la dictadura Adiós A los fracasos Adiós A las dictaduras Anacrónicas Dictaduras Así De rancho Bueno no Ofendo a la gente A los rancheros Que hacen un trabajo Digno y honesto No Una dictadura Salida de las cloacas Del drenaje Así trabajó este señor Pero buenas noticias Porque se va Se va después de hacer Tantas trampas Y tengo pruebas Señor Dictador Porque castigó A la liga rural Porque decía Que había sido En base a la normatividad Si el CAT Le rechazó Porque castigó A Luis Díaz Porque castigó A Salvador Guerrero A Juan José Carrillo A un montón De gente Sería interminable La lista De gente Que este señor Por sus pistolas Por una ocurrencia Por un berrinche Castigó Pero ya no más Se acabó En el béisbol De Baja California Freddy Lugo No puede contender Si les habla Les dice Te doy un cargo Pero que tu liga Vote por mi Pues va a ser Un voto perdido Porque el no va a estar No puede aparecer Está fuera De la asociación Estatal de béisbol Freddy Lugo Apúntenlo 15 de abril De 2014 Se los dijo AGP Deportes De Alejandro Cepeda Que Alejandro está feliz Aquí llamando a traer las botanas Porque vamos a celebrar Aquí Al diablo la objetividad Cuando hay un señor Como este En el deporte Al diablo la objetividad Que bueno que se largue Ya de la asociación Nosotros nos largamos Pero a pausa comercial Pero nos largamos Y regresamos Aquí los esperamos Ya volvemos Con más información AGP Deportes Radio Aprovecha tu dinero Ya que el vigésimo primer ayuntamiento de Ensenada Te otorga en este mes El cien por ciento de condonación En recargos del impuesto predial Y sobre adquisición de bienes inmuebles Además La reducción del cincuenta por ciento En multas de tránsito Acude Y paga en cajas auxiliares De seguridad pública Y palacio municipal Veintiún ayuntamiento de Ensenada Piensa en grande Universidad Xochicalco Informa Se solicitan ganadores Para el onceavo sorteo Gana Becando Y tu puedes ser uno de ellos Gana uno de los cuatro automóviles Último modelo Que el patronato de becas Del centro de estudios universitarios Xochicalco Tiene para ti Además Puedes darte premios Como tabletas Televisiones O consolas Xbox Compra ya tus boletos Solo cuesta ciento cincuenta pesos Y gana Becando Este veintitrés de mayo Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Te invita a que Todos los días de la semana De una a cuatro de la tarde Prueben las delicias Que nuestra cocina Tiene para ti En el Launch Ejecutivo Cada mes Tenemos platillos diferentes A escoger Para que disfrutes Una comida de tres tiempos Con toque gourmet Y a un excelente precio Ochenta y cinco pesos Launch Ejecutivo Una razón más Para visitar Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Y no olvides Nuestro tradicional Buffet Domenical A partir de las siete De la mañana Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe AGPDeportes.com La radio en línea Ya volvemos Con más información AGPDeportes.com 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 Bien, regresamos a GP Deportes Radio el día de hoy Transmitiendo como siempre desde San Nicolás, Hotel y Casino 15 de abril, 15 de abril ya La mitad del cuarto mes del año es increíble como pasan volando los días Más cuando uno se dedica a lo que le gusta Yo conozco mucha gente amargada que anda por ahí porque no hace lo que le gusta Porque todo es en cuestión del dinero, cuánto ganas, cada quien respetamos Pero cuando uno hace lo que le gusta, vive tranquilo, vive realizando lo que sabe hacer Y además lo disfruta, entonces todavía la vida es un deleite Así hay que vivir, para qué rencores, para qué odios Ya sea Freddy Lugo, todavía más plácida es la vida Ya no le vamos a dar su carota Ni sus desplantes Porque se va, si no nos están escuchando en los segmentos anteriores Se va Freddy Lugo Ya no puede ser presidente de la Asociación Estatal de Béisbol Le dijeron, señor Lugo Gracias por participar No le damos las gracias Por cómo entrega el Béisbol de Béisbol de Baja California Los de la prensa Porque quiero anunciarles que todo va muy bien para la función Del 16 de mayo, viernes 16 de mayo Que Ramón Marchena organiza una del 2 de mayo No importa, a mí es mejor, dice Eduardo Y nada más la organizan para perjudicarme, dice el buen Eduardo Jepsibá Demo de Eduardo De la chopería El Eduardo, díganle Así nada más y ya todos Ah, el Eduardo, el del Vox Ese mero Y el buen Eduardo estaba contento, feliz Eufórico Rebosante de alegría Porque dice, todo está listo ya Y luego hasta se dirige a mi Y va a ver cómo se dirige Eduardo Cuando dice, va a estar muy buena Y va tal Y luego, no la editamos Así habla él Es una manera que no se le escucha mal tampoco Él es su manera de hablar Y vamos a escuchar al buen Eduardo Hernández Eduardo Jepsibá Hablando de la función que viene el 16 de mayo Al gimnasio municipal Oscar T.G. El 16 de mayo Oscar T. García Viernes A partir de las 7 de la tarde Este, pelea estelar Miki López va a defender el cinturón Este, Rocky Meraspo Va a hacer otra pelea estelar Contra este, Javier Carrera De Puerto Peñasco Sparring de Juan Manuel Márquez El Vato Va con una pelea muy dura Yo creo que esa pelea va a ser otra estelazota Este, todo va súper bien Ya voy a pegar Londres Por toda la ciudad Agradecerle a mucha gente del gobierno Que me está apoyando bastante Son dos peleas de nivel de campeonato 100 pesos 150 y 200 VIP O sea, algo para que la gente vaya Nada de que no van a ser caros Baratos Para que la gente vaya Está César Mayo Está Canet Está el Gallito Morgan Está el Juan Toscano Que hizo un prospecto buenísimo Y está el Calimba Si usted dice 100 Admisión general 150 ringside Y VIP 200 ¿Qué voy a ver? Dos estelarzotas Dice Eduardo Dos peleas estelares En la primera En la estelar El Miki López Sergio Miki López Dirigido por el Zurdo Félix Enfrentará A Rubén Finito López Es una pelea Con riesgo Para Miki Y la semifinal Suena bastante bien Porque va Rocky Meraz Que tiene récord de 19-3 Con 16 knockouts Y el peleador Al que enfrentará Tiene solamente dos derrotas Dos derrotas Y no es como otros boxeadores Que dicen Nada más tiene dos derrotas Y ve uno el récord Y tiene tres peleas No, este sí tiene más corrido En el box Es decir, era un buen rival Para Rocky Meraz Que estaba ahí Miki no llegó Tuvo algunos compromisos Pero sí estaba Mario Rocky Meraz Ayer ahí en la chopería Donde Eduardo Organizó Esa buena birria Había birria Barbacoa de chivo De borrego Y de res Decía Eduardo De cual quieren Pásenle Ahí está Toda la La verdura Incluso Un anfitrión de primera El buen Eduardo Nos llevaba a la mesa Y a la prensa Yo ya había desayunado Le agradecí No agradeces Eduardo Pero De todos modos Me dejó un plato ahí Que Un colaborador de AGP Deportes Se encargó De acabar con él No quedó huella Pero bueno Ahí estaba Rocky Mario Rocky Meraz Que es un peleador Talentoso Mario Y desde que Decían mucho Que no le gustaba el gimnasio No le gustaba mucho trabajar Pero ha tomado conciencia Y ahora Se escucha Esperanzado Mario Meraz De Librar este obstáculo Para ir por empresas Más grandes En un futuro inmediato De acuerdo a lo que le ha dicho Su promotor Antonio Cañas Lozada El nombre de mi rival Se llama Javier Carrera Este Es un rival Es de Puerto Peñasco La verdad No conocemos mucho de él Nomás sabemos que Es un rival muy fuerte Pega duro Tiene muy buen récord Y este Y pues Prepararnos para eso Por el campeonato Es internacional Es de la WBF Es el Creo que Que tiene el Mickey Este Pues vamos por ese campeonato Mi última pelea Fue Este Fue ya en Rosarito En diciembre Con No recuerdo su nombre Muy bien Le dicen El Este El Pepe el Toro Gracias a Dios Salimos con los manos en alto Fue una Una pelea Muy buena Parejona Este Y Pero Digo Salimos con los manos en alto Vienen cosas buenas Me prometieron Si Dios quiere ganar Este campeonato Posiblemente ir a Allá al oriente A Dubai Para allá A pelear por otro campeonato Ya este avalado por el CMB Al OMB perdón Estamos trabajando Ahorita estamos en peso Welter Estamos trabajando Este En ese peso Ahorita vamos a ver Este Esperamos bajar al A super ligero Dependiendo como nos sentimos En esta pelea Igual damos el bajón Para pelear allá en Dubai Con El vaquero Maldonado Si es mi entrenador Y este Y que lo ayuda Guardado José Guardado Vicky va en la estelar Y yo en la semifinal Bien Es una buena cartelera Y viene mucho boxeo Porque el 2 El día 2 Que no nos han informado Pero lo hemos visto Que está ahí anunciado En el Vigía Ramón Marchena Organiza una función Que va a Chuy Pérez Como estelar Y nos habló Adrián Coronel El Cora Otro promotor de boxeo Que trajo aquí A Hotel San Nicolás Y Casino Una función Hace Aproximadamente 3 semanas Le fue muy bien Y ya nos confirmó Adrián Que el 20 de junio Será la siguiente Aquí mismo En Hotel San Nicolás Ya sea en el mismo salón En el salón Principal Centro de convenciones De San Nicolás O en el estacionamiento Son las dos opciones Que se manejan Será verano ya Esperemos que con estos Clínicos cambiantes Si sucede Como viene Aconteciendo Durante muchos años En el Senado Habrá calorcito El 20 de junio Y se podrá realizar Con un acceso Con un aforo mayor Al que se realizó En esa ocasión 20 de junio Está por definir El cartel Adrián Coronel Pero antes En mayo El 2 La de Ramón Marchena Y el 16 está De Eduardo Hernández Con Mickey López Defendido su campeonato Pluma De la WVF Frente a Rubén Finito López De allá del centro del país Y en la Semifinal Javier Carrera Que va a defender Su título Welter Del mismo organismo Contra el encenadense Mario Rocky Meraz Pausa comercial Y regresamos Con más información Ya volvemos Con más información AGP Deportes Radio Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Te invita a que Todos los días De la semana De 1 a 4 de la tarde Prueben las delicias Que nuestra cocina Tiene para ti En el Launch Ejecutivo Cada mes Tenemos platillos Diferentes a escoger Para que disfrutes Una comida De 3 tiempos Con toque gourmet Y a un excelente precio 85 pesos Launch Ejecutivo Una razón más Para visitar Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Y no olvides Nuestro tradicional Buffet Domenical A partir de las 7 de la mañana Restaurante Bambú De San Nicolás Hotel y Casino Primera y Guadalupe AGP Deportes Punto Com La radio en línea Universidad Sochicalco Informa Se solicitan ganadores Para el onceavo sorteo Gana Becando Y tú Puedes ser uno de ellos Gana uno de los cuatro automóviles Último modelo Que el patronato de becas Del Centro de Estudios Universitarios Sochicalco Tiene para ti Además Puedes llevarte premios Como tabletas Televisiones O consolas Xbox Compra ya tus boletos Solo cuesta 150 pesos Y gana Becando Este 23 de mayo Aprovecha tu dinero Ya que el vigésimo Primer Ayuntamiento De Ensenada Te otorga en este mes El 100% de condonación En recargos Del impuesto predial Y sobre adquisición De bienes inmuebles Además La reducción del 50% En multas de tránsito Acude Y paga en cajas Auxiliares De seguridad pública Y Palacio Municipal 21 Ayuntamiento De Ensenada Y Ensa En Grande Ya volvemos Con más información ACP Deportes Radio Bien regresamos Escuchando a Oasis Oasis El día de hoy En AGP Deportes Radio El Atlante Descendió Perdió con el equipo De Santos Laguna Y descendió ya A la liga de ascenso Ya no es equipo Perdió la categoría Atlante Aún Con Dos jornadas Por disputarse Todavía Ya está En el Circuito De descenso Un equipo de tradición Como Atlante El próximo rival Precisamente Atlante Son los cholos De Tijuana Que los cholos Tienen el futuro En sus manos Son séptimo lugar De la clasificación Tienen dos duelos Aparentemente a modo Digo aparentemente Porque van contra El descendido Atlante El fin de semana Ya en Cancún Y Cierran contra León En Tijuana Pero León Todos sabemos Está apostando Poniendo todas las pilas A Copa Libertadores Así que Podría ser Dos compromisos A modo Para Cholos Que es muy débil De visitante Pero va contra El equipo ya descendido Y es muy fuerte Como local Antes del partido En el que Cholos Enfrentará Atlante Hay un jugador Que milita Un símbolo De los cholos Como Fernando Arce Tijuanaense De nacimiento Que jugó En Atlante Estuvo una temporada En los potros De hierro Y habló De lo que significa Para jugadores Como él Que vistieron Esa camiseta Ver que un equipo De tanta tradición Como dicen Los de antes Tanta prosapia Futbolera Haya descendido Comenta al respecto Fernando Arce También Sobre lo que tiene Que hacer Cholos Para mantenerse En zona de calificación Estuve un año ahí Participé un año En el 2004 Y realmente Si me da tristeza Un equipo Tan de tradición De tantos años En nuestro fútbol Es una lástima Pero Pero Pues bueno Al final le toca Vivir esta Esa mala experiencia Ese trabajo amargo Donde algunos Que participamos En esa institución Pues sabemos De lo que significa Jugar en Atlante Y me ha dejado marcado Jugar un año ahí Así es que Me da mucha tristeza Que ese equipo Haya descendido Todos los torneos Se disparan Uno, dos, tres Equipos máximo Y los demás Siempre pelean Por clasificar Y cualquiera le gana A cualquiera Ya lo sabemos Y hoy no podemos Dar ningún tipo De ventaja En casa Tenemos que Arrasar Tenemos que Llevarnos tres puntos Si o si Y de visitante Rascar uno que otro Punto Para poder clasificar Eso es lo que nos pide Nuestro torneo Lo que nos exige Para estar en una liguilla Así es que Hoy Estamos en una situación Donde todavía no estamos Prácticamente adentro Pero un triunfo Creo que nos pondría Muy cerca Bien y es hora De despedir Despedir el programa Del día de hoy AGP Deporte Radio 15 de abril De 2014 Día en el que Los confirmamos Recuerdenlo bien No se les olvide Por favor Se los suplico Tengan buena memoria Apelen a sus recuerdos Y digan 15 de abril ¿Qué pasó el 15 de abril? Ah pues que Marco Domínguez Y Alejandro Cepeda Conductor Y productor Del noticiero Deportivo AGP Deporte Radio Nos dijeron Que Freddy Lugo No va más Que Freddy Lugo Ya pueden ir preparando La música Ya está la orquesta Lista Y cuando sea La ceremonia La asamblea Perdón De elecciones Bien puede sonar esto Y decirle Freddy Gracias Y puede sonar Un tema Que estamos preparando Y la orquesta Aquí ya está lista Alejandro Cepeda Está al frente Y Freddy Armando Lugo Va a llegar No se si con su gorra Con sus topsiders Con su Levi Su mezclilla gastadona Con sus zapatos Así Acocodrilados Que trae Con su Camisa De Baja California Asociación Estatal De Béisbol Porque ahí Bien se la puede quitar Esperemos que traiga Algo Digo para evitar Náuseas Y la entrega ahí Con su gorra Porque él ya no va a ser Más presidente Y la orquesta Sonará más o menos así Adiós mariquita Arriba Sinaloa Y arriba Sinaloa Porque él es de allá Y le dirán Freddy Gracias por participar No te damos las gracias Por el desastre Que dejaste En 16 años Al frente de la asociación Pero ya puedes recoger Tus cosas Y largarte Porque se acabó Adiós mariquita linda Con esto los dejamos Recuerdenlo 15 de abril Freddy Lugo no va más Gracias Hasta la próxima Ya me voy Ya me voy Porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chula Ya me voy Ya me voy Para tierras Muy lejanas Y ya nunca Volveré Los 60 minutos Se han agotado La historia se ha escrito A través de AGP Radio La historia se ha escrito